...serán las elecciones en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Los tres candidatos habilitados que además pasaron el examen de idoneidad del que tanto se habló son Ignacio Alonso, Oscar Curuchet y Carlos Ham. Y vamos a hablar justamente con uno de los candidatos. Ignacio Alonso, buenos días. Gracias por acompañarnos. Buen día, buen día. No pasar ese examen te creas una vez terrible decirme vos. Pero ya lo habías pasado, porque esta es la revancha. Antes de la comisión normalizadora, esa decisión de la FIFA, eras uno de los candidatos. Sí, había pasado el de Conmebol, que esta vez también lo tengo que hacer. El que pasé ahora es el de la AUD. Pero igual es un estrés terrible, ¿no? ¿Qué te preguntan? No, básicamente hay que enviar recaudos sobre la trayectoria personal y el cumplimiento a una comisión que está integrada por cinco integrantes. Comisión de ética, ¿no? Es una comisión de ética que es nueva, que está creada por el estatuto que se votó el 30 de noviembre. Y, bueno, nos pide una cantidad de aspectos sobre nuestra historia, historia laboral, empresarial, profesional, antecedentes crediticios. Es una cantidad de cuestiones que hacen a los... Bueno, certificados antecedentes personales. Si llegan a entrar ahí y copiaste en la escuela, tachan. Los tres pasaron, ¿no? Los tres se obtuvieron el... Los tres pasamos. Y es verdad que el Vasco Stolasa te preguntó en qué minuto fue su segundo gol contra el PSV. Bueno, esa pregunta faltó. La sabía igual. ¿La sabía? La sabía. Bien. No, Ignacio, ¿cuánto te juega a favor y cuánto en contra de haber integrado el Ejecutivo con Wilmar Valdés? Yo creo que, naturalmente, a favor está lo que no se ve, o lo que no hace tanto ruido, y en contra puede tener algún dime y direte. ¿Qué es lo que no se ve? Lo que no se ve es la experiencia, el haber tratado una cantidad de temas, el conocer una cantidad de gente del ambiente. ¿Te sorprendió cómo terminó todo este tema, este asunto del...? ¿El año pasado? Sí, claro. Sí. ¿Un ventilador que...? Totalmente sorprendido por la situación, también hice mi propia investigación, estuve pendiente todos esos días, después incluso fueron 32 días de que para nosotros explotó el tema, hasta que se dio la entrada del comité normalizador, fue el 26 de julio al 28 de agosto, y después, bueno, naturalmente seguimos prendidos al asunto, ya con un conocimiento mayor, cuando fuimos incorporando una cantidad de elementos, pero creo que ya está el dictamen de la fiscal, que es claro, son 30.000 folios creo que tuvo a disposición, el expediente tiene 30.000 folios, hay un dictamen que es público, un día me tomé tiempo para empezar a leerlo, está muy interesante. Bien, Oscar Curuchet le dijo a las voces del fútbol que pensaba hacer una auditoría externa en el caso de ganar, ¿opinás que tiene sospechas del manejo económico de la AUF? Él lo ha dicho públicamente, pero la asociación está auditada triplemente, incluso él siendo presidente de Anubio tenía representantes en los ámbitos de auditoría, yo tengo conocimiento que ya se está haciendo una auditoría desde hace unos cuantos meses. ¿A pedido de quién? ¿A pedido de la Comisión Normalizadora? De la Comisión. Es decir, en la AUF hay una auditoría de estados contables externa, hay una auditoría interna que tiene representantes de todos los clubes, y hay auditoría internacional por todos los fondos FIFA que llegan a la AUF. ¿Cómo son los números durante estos años? Y creo que fueron muy positivos, porque la asociación venía de 7, 8 ejercicios con resultados deficitarios, y se logró revertir, por los últimos 3 hubo resultados superavitarios. Se revirtió la trayectoria de endeudamiento, y la asociación con el crecimiento que ha tenido en sus ingresos y lo que proyecta hacia adelante, porque están contratados, es decir, lo tienen seguro hacia adelante en la cantidad de ingresos, se proyecta muy bien desde el punto de vista financiero, revierte una trayectoria de inestabilidad que tuvo en los últimos 12 años, previo al aumento de la gestión directa de los recursos de la selección, que eso es muy importante, para establecerlo como política de aquí en más. ¿Qué pasa con esto que dice Bordaberri respecto a que está mal vendido el futuro uruguayo, que podría valer más de lo que hoy se obtiene, en particular por lo que son los derechos de televisión, etcétera? Yo no sé si está mal vendido, lo que sé es que a los equipos les llega una parte de la torta que no es suficiente, y no se corresponde con lo que captan los equipos a nivel internacional, esa torta de venta de abonados, en este caso en Uruguay las distribuciones por cable, venta de espectáculos puntuales, esa contratación que uno hace puntualmente con un partido, la publicidad, yo creo que los equipos en ese sentido están rezagados en la parte de la torta que capturan. ¿Pero es porque están mal vendidos o porque están mal repartidos? No, no tanto porque estén mal vendidos. Por eso, por eso te pregunto. Sino porque están mal distribuidos a los agentes. ¿Y quién decide esa distribución? Son contratos que se vienen firmando ya hace 20 años, todos somos responsables en definitiva de eso, todos tenemos que hacer una mea culpa. Hay un contrato del 98, otro del 2003. En un momento hubo un muy buen nivel de ingreso. Luego de la crisis del 2002 había una cláusula de excesiva honorisidad superviniente por el aumento del dólar. Quedamos rezagados las instituciones durante mucho tiempo y ahí empezó a darse un rezago porque naturalmente el dinero que se percibiera poco y empezó la dinámica de las extensiones de contrato, donde creo que fuimos perdiendo esa parte de la torta, especialmente después del 2007, 2008, cuando se empezó a recuperar el país y el nivel de consumo de la gente le permitió abonarse, contratar cable. Creo que ahí estuvo un poco el origen de esta pérdida que creo que hoy tenemos que recuperar claramente. Hay que estudiar bien el modelo desde el punto de vista jurídico, hay que estar seguro, pero la renegociación de los derechos de televisión es una tarea impostergable en esta administración. Bordaberria habló del AUF TV. Estoy de acuerdo. De hecho, durante la administración nuestra, nosotros al canal lo dotamos de presupuesto, le dimos gente para trabajar, se multiplicaron los contenidos. Está en el ámbito de las redes sociales, donde tenemos un millón y pico de suscriptores, de seguidores. ¿Cómo se potenciaría el proyecto de AUF TV? Hay que trascender, pero hay que trascender con contenidos. Bueno, por eso mismo, porque uno después va a negociar los derechos de la selección con una empresa y cuando vaya a negociar esos derechos, ¿qué va a negociar también parte de los contenidos para el canal de la AUF? Exacto. Lo que pasa es que el contenido de selección es un contenido especial porque no es tan frecuente, es esporádico. Tenés, yo sé, 4 o 5 partidos amistosos, 6 partidos amistosos por año y el de eliminatoria ahora vas a tener 18 en 2 años y medio. Es decir, no es un contenido intenso como para apostar solamente con la selección ahí. Sí podés gestionarlo directamente con socios estratégicos. Hoy sí podemos hacerlo, hay que estudiar el modelo de eliminatoria. Por suerte, ahora se corrió unos meses y tenemos un poco más de tiempo para trabajarlo. La eliminatoria no arranca como... Pegada en la Copa América. Exactamente. Antes terminabas esta Copa América y en octubre ya estabas empezando la eliminatoria. Como el Mundial de Qatar ahora va a ser el 2022 sobre noviembre, diciembre... Se corre como un semestre todo. Se corre exactamente un semestre y ahí podemos tener un poco más de tiempo para estudiar bien el modelo de venta que, te soy sincero, creo que puede tener este año algún tipo de... Por lo menos en el diseño o una alternativa, la búsqueda de alguna gestión más directa como en los otros activos. El próximo presidente, la próxima conducción de la AUF, ¿cuánto tiene que preocuparse de lo deportivo? ¿O eso hoy está todo en manos de Tabárez y estamos tranquilos por eso? No, tiene que preocuparse no por la gestión deportiva en sí, sino por mantener el financiamiento. Mantener el financiamiento, mantener la inversión, cuidar el complejo, darle mayores servicios. Hoy hay cada vez más demanda para utilizarlo. Ignacio, de cara a las elecciones, ¿a quién tenés que convencer? ¿Cómo es la campaña electoral de los tres candidatos? Totalmente distinta que la anterior. Es un nuevo congreso donde necesitan 39 votos. Es un congreso totalmente... No, perdón, 39 votos en segunda vuelta, pero son 76 delegados. O sea, tenés que convencerlos a ellos. A ellos, a más delegados provenientes de distintos ámbitos. Y los delegados representan a sectores más amplios. Es decir, arriba es la punta del iceberg, ¿verdad? Abajo hay una cantidad de actores, jugadores, entrenadores, árbitros... Y ahí, ¿cómo lo haces? ¿Cara a cara? ¿Mano a mano? ¿Mano a mano? No, no, mano a mano hay que... Y ahora, porque esto, de alguna manera, el nuevo estatuto cambió, ¿no? El equilibrio de fuerzas y, de hecho, a ampliar la cantidad de delegados. Ya tiene menos influencia o es más difícil desde afuera poder, de alguna manera, digitar, ¿no? O influenciar sobre la elección. Y hay dos poderes evidentes que están chocando hace tiempo, ¿no? Uno es Tenfield y el otro son los jugadores asociados. ¿Cómo te parás en esa disputa que es en parte exógena, porque son, a priori, actores de afuera, pero también actores de adentro? Con mucha influencia. Claro, hay muchos clubes que responden a Tenfield desde adentro y son votos y ahora hay representantes de otros lugares, ¿no? En esa disputa, ¿vos dónde te ubicás? ¿Cuál es tu discurso ahí? Mirá, desde el año pasado que en las conversaciones informales con los amigos que están en la vuelta veníamos comentando esto, que teníamos necesidad de presentar una candidatura que fuera independiente de cualquier interés comercial, sectorial, el que sea. Y en el entendido lo decíamos de que el fútbol tiene sus propios intereses. Y en ese sentido, cuando se votó el estatuto nuevo, nosotros que estábamos en un segundo o tercer plano, estudiamos un poco los movimientos políticos, el movimiento de las fichas, de candidaturas, de perfiles que se iban manejando para la presidencia de la asociación y confirmamos en febrero que había un espacio para presentar una candidatura con firmas de clubes, con firmas de instituciones, con firmas de sectores que no tuvieran una clara identificación con estos sectores que tú marcás. Nosotros no golpeamos ninguna puerta, fuimos a las instituciones con las que teníamos confianza, presentamos las firmas necesarias y nos ubicamos en el escenario con esas firmas. Luego sí, empezamos a conversar, ahora que están definidas las candidaturas, con los actores, con algunos que en un principio adherían a una determinada corriente como tú manejas y estamos en pleno proceso de acercamiento, de formar alianzas y de llegar a la cantidad necesaria de votos fuerte en la primera ronda para en la segunda intentar sí acceder a la presidencia. Bien, en gaso, Alonso, muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias. Tenemos que hacer una tanda en desayunos informales, al regreso vamos a estar hablando de la situación de Venezuela, por estas últimas horas retomó la luz y de a poco lo va haciendo la luz.